Ya tenemos la siguiente pesquisa. Si usted tiene algún dato sobre estos menores, puede reportarlo a las autoridades correspondientes. La Fiscalía General del Estado solicita la colaboración de la comunidad para localizar a cuatro menores de edad, entre ellas una menor de 10 meses, quienes residían en la casa hogar Home AC, ubicada en la delegación El Porvenir. Se trata de Jennifer Jaquín de Nambo, de 16 años de edad, Ingrid Yamilet Uceta Salinas, de 12, Dionisia Yamilet Soberano Saucedo, de 16, y su hija Sharon Lynette Velázquez Soberano, de 10 meses. De tener información o datos sobre el posible paradero, repórtelo a la Fiscalía General del Estado o también puede comunicarse a la línea de emergencias 911 y 089 para realizar una denuncia anónima. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.